¡Ojo! La gente fierrea, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y en este video vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno señores, le seguimos metiendo duro al proyecto Aveo. El día de hoy vamos a medirlo en el dinamómetro, señoras y señores. ¿Ustedes cuántos caballos a la rueda creen que va a marcar este Chevrolet Aveo? Vamos a ir donde Oscar en Overrace, ya les muestro. Bueno, ¿cuánto creen? A ver, les voy a dar una pista. Vamos a hacer una pista pues a tener un punto de referencia. El Tigre, el Nissan Sentra V13, cuando lo llevamos al dinamómetro por primera vez, por lo menos después de haberle recuperado potencia, porque recordemos que la primera vez que lo llevamos tenía 70 caballos, pero faltaba arreglar unas cositas como de sincronización y eso. Bueno, la segunda vez que lo pasamos ya marcaba 75, 75 caballos de potencia y unas 89 libras-pie de torque, 87, 89 libras-pie. ¿Ustedes cuánto creen que va a marcar entonces este carro a la rueda, siendo que también es 1.6? A ver, anoten aquí en los comentarios y ya vamos a ver cuánto marca. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos sobre este aveo que hemos hecho. Entonces fácil, ustedes lo miran. Y si les gusta, se suscriben a mi canal. También hemos hecho obviamente proyecto Nissan Sentra V13, proyecto Genesis y proyecto Renault Twingo para vender. Entonces vayan y lo miran, está súper interesante y se suscriben a mi canal. Bueno, parceros, el resultado de la pasada en el Nino es el siguiente. Línea punteada es torque, línea continua son caballos de potencia. Y sí, señores, hemos generado 78 caballos de potencia y un torque de 101 libras-pie, lo cual es muy bueno para no haberle hecho nada al carro todavía y que esté stock. Bueno, mis queridos piernos y piernas, como se dieron cuenta, ¿ah? ¿Cómo les quedó el ojo, ah? 78 caballos a la rueda, o sea, marcó más que el Sentra cuando estaba original. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pero eso no es todo. ¿Qué me dicen del torque? Oye, este mamá como un loco vea eso, ah. Es que 130, weón, no, marica. ¿Está visto en dónde está? Ah, a purgarme, weón, no, hacia por la 80, 130, no. Nada, ¿cómo les quedó el ojo con el torque, ah? ¿Qué tal el torque? 101 libras-pie de torque, o sea, tiene una libra-pie de torque menos que el Tigre después de haberlo modificado. Acordémonos que el Tigre tenía solamente 87, 89 libras-pie de torque. Este marcó 101 libras-pie de torque. Sin hacerle nada. Obviamente, cuando a la primera que le hagamos ya el torque va a superar lo que le hicimos al Tigre. Entonces, bueno, creo que tenemos buena potencia. Y nada, pues bueno, esperen los próximos videos. El próximo video lo vamos a probar en el 0 a 100. También lo tenemos que probar en el cuarto de milla. También este man ya retomando un BMW para picar. Entonces, nada, vamos a estar viendo esos videillos, señores. Estén pendientes. Y recuerden que no importa el carro que ustedes tengan, sino cómo lo disfruten. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau!